¿Qué es un ritmo que son? ¿Qué es un ritmo? Bueno, gracias por venir. Hoy sábado emprendemos una nueva, digamos, una alargada de campaña. Largamos nuestra campaña en pos de las elecciones de Alaspaso, que serán en agosto, si Dios quiere, y a octubre, en que serán las generales. Si Dios quiere. Estamos contentos en esta nueva casa, que es la casa de todo aquel que quiera venir. La agrupación Salto Somos Todos, como siempre, es una agrupación que se compone por compañeros peronistas, por simpatizantes y por todos aquellos amigos que de una u otra manera nos han acompañado de aquella hipopeya que aprendimos hace dos años atrás, ¿no? Cuando me llevaron a la candidatura de intendente, y bueno, gracias a todos, a la mucha gente, a los compañeros militantes que están acá y a algunos amigos, pude ser intendente de este pueblo. Y por el momento vamos a ir a una nueva lesión. Mucho más por el momento. No creo que tengamos que decir, solamente que vamos a funcionar todos los días sábados, entre 17 y 30, 18 horas, que después los vamos a ampliar a los días de semana, allá por julio, cuando entremos en plena campaña. Por el momento esto es con la cena que ustedes estuvieron presente, esa cena multitudinaria que se hizo el día jueves y hoy, hoy es nuestro lanzamiento de la agrupación Salto Somos Todos, apoyando la candidatura de Florencio Randazzo como senador nacional. Porque estuvimos en el hotel donde se largó su candidatura, alrededor de 300 mil instantes de toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, todo lo que tengo que decir por el momento, las preguntas que ustedes quieren hacer es a disposición de ustedes. Bueno, primero y principal, hablamos de que se están preparando para una elección interna, paso, en este caso. Para eso hay que tener una lista. ¿Cómo es el tema de la lista? La lista va a ser una lista, como lo indican las leyes que en este momento, las primarias obligatorias que exige el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Va a ser una lista con la que me parece muy bien, en el proyecto que elevó la diputada Malena Galmarini, en la cual va a ir un hombre y una mujer, una mujer y un hombre intercalados. 50% con la paridad de género de cada uno de los componentes. Van a ir con 8 titulares, con 5 suplentes, más la lista de consejeros y titulares, con 4 titulares, y no sé cuántos suplentes son, son 3 o 4. 4 y 4. 4 y 4. Con paridad de género. Perfecto. ¿Cuántas bancas, aprovechando que está el jefe del bloque, especialmente para la victoria, cuántas bancas renueva? Primero, buenas tardes, agradecer a los medios de comunicación que se han acercado. Se reunieron nosotros dos bancas, ¿bien? Dos bancas del Consejo Regulante, de Pablo Russo y de Hugo Malandra, que hasta ahora han cumplido con creces una tarea, por lo más importante, en el Consejo Regulante, porque somos la segunda minoría en el Consejo Regulante, y realmente se ha hecho un trabajo titánico, acompañando a este Ejecutivo que viene trabajando el 10 de diciembre de 2015, con muchísima garra, con muchísimo compromiso, y básicamente cumpliendo la palabra empeñada, porque si hay algo que con el que hacen tranquilo con esta agrupación, Salto Somos Todos, es que se viene cumpliendo la palabra que en su momento Ricardo Alessandro, Intendente, asumió con el pueblo. Por eso, hoy es un día alegría para la democracia de Salto, porque nosotros volvemos a reafirmar los valores democráticos, a través de la participación popular, y de la apertura de locales políticos, para que la gente pueda expresarse como corresponde. Somos conscientes que va a ser una elección difícil, pero acá en Salto estamos muy confiados que nos va a ir muy bien, porque la gente sabe del compromiso de esta persona, acerca de cumplir la palabra. Y realmente se ha cumplido con creces, hay muchas tareas y obras públicas en la calle, que se están demostrando en las escuelas, el tema de las inundaciones con el trabajo en el río, y básicamente los compromisos personales que uno ha hecho, y que se vienen viendo día a día en la gestión. Así que realmente, hoy es un día alegría, pero también le pedimos a la gente que se van depositando, perdón, su voto de confianza en esta gestión, que está cumpliendo con creces la palabra empeñada, que eso vale mucho en estos momentos políticos del país, cumplir la palabra empeñada que uno dio el 10 de diciembre del 2015. Así que realmente le agradezco su bienvenida, su visita, y invitamos a la gente que venga a participar, que nosotros necesitamos que la gente nos acompañe codo a codo, para que esta gestión siga cumpliendo con creces la palabra empeñada. Bueno, hablando de la licitación, a mí lo dijo en una oportunidad, que iba a ser candidato si vos considerabas que él era responsable, y tenía como para estar. Bueno, todavía no, estamos todavía en la postrimería, quiero decir esto porque es la realidad, no sabemos cómo vamos a ver con Randazzo, conduciendo la lista, yo estuve en su lanzamiento, que fue un lanzamiento privado de, vuelvo a repetir que ya lo dije, de 300 compañeros de la provincia de Buenos Aires, con 9 intendentes que lo vamos a acompañar, y lo que es importante es el sector gremial, que realmente es de peso político propio, pero todavía no hemos determinado en qué, estamos tratando de finiquitar los detalles, yo creo que hay una fecha clave esta semana, que va a ser el día 14. En la semana 14 van a estar constituidos los frentes, vamos a saber cómo vamos a ir, si vamos a ir a interna o si no vamos a ir a interna, no sabemos lo que va a ser la compañera Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, yo creo que acá es solamente la oportunidad de poder trabajar, la oportunidad que los compañeros militantes y el pueblo de Salto se pueda expresar, y por supuesto, con una sola meta que tiene nuestra agrupación, y que está conduciendo los destinos de la municipalidad, seguir trabajando, no hay nada otra cosa que vamos a contestar a todos los que nos digan con trabajo, realmente hay cosas importantes que se están haciendo en este momento, como la limpieza del río Salto, que ya empezó, esta semana yo creo que va a llegar el contralor de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, empezó en el arroyo del Tacho, el arroyo Gabona, que es un arroyo que desemboca entre el campo de Miguel ni el campo de Pérez, y seguir trabajando, el viernes que viene vamos a inaugurar a las 11 de la mañana, entre 11 y 12 vamos a inaugurar el gas en Inés Indar, que me parece que es una obra importante, no empezada por quien les habla en este momento, sino empezada por el Eje Intendente Brasca, el cual que por supuesto está invitado a la inauguración también, y seguir trabajando, no creo que haya otra cosa por el momento, pero por supuesto en las elecciones estamos preparados con toda la expectativa que tienen todos los simpatizantes, compañeros y amigos de Salto, estamos preparados para ir a la contienda electoral, de muy buena forma, con muy buen trabajo, y esperando que las cosas se desarrollen con la mayor normalidad posible. ¡Gracias!